Ferca está desesperada, Cristian Estrada le ha arrebatado a su hijo. A más de un mes de haber confirmado su separación, Ferca está desesperada, Cristian Estrada le ha arrebatado a su hijo entre engaños. Cristian Estrada le ha robado su hijo entre engaños, así fue como denunció la actriz a través de su cuenta de Instagram. En medio de rumores de la separación, María Fernanda Quirós, mejor conocida como Ferca, confirmó a mediados de octubre en Las Estrellas Bailan en Hoy que se había separado de Cristian Estrada en medio de planes de boda. En ese momento, Ferca, de 36 años de edad, señaló que no quería hablar más del tema, ya que tanto ella como Cristian Estrada iban a buscar lo mejor para su hijo Leonel, quien nació en el 2021. Sin embargo, Ferca alarmó a sus seguidores luego de que compartiera un video donde denuncia que Cristian Estrada, de 33 años de edad, la engañó para poderle arrebatar a su hijo. Es sábado a las 2 de la tarde con 24 minutos, estoy yendo rumbo al ministerio 59, que es el familiar, que es el de los menores, estoy aquí con un oficial y con mi abogada y con mi madre. Me acaba de quitar a mi hijo, Cristian Estrada Martínez, yo me encontré con él para que él viera a su hijo, porque él siempre ha dado declaraciones que yo le tengo a su hijo oculto y que no se lo dejo ver. Me cité con él a las 10 de la mañana en el IHOP de City Shops, Vela del Valle, y me plantó una emboscada con un falso abogado, donde el abogado Alan, que sé que se llama Alan, me agredió físicamente. Hay videos de la plaza, tengo testigos porque estuvieron varias mujeres presentes, llamé a dos patrullas, llegaron, el señor Cristian Estrada Martínez no ha querido darme a mi hijo. Llegó con un agente también del ministerio que conmigo no se identificó, solo habló con los policías. Ferca denunció que a base de engaños fue como Cristian Estrada le arrebató a su hijo. En su cuenta de Instagram, Ferca compartió un video donde señaló que iba rumbo a los juzgados con su abogado para denunciar a Cristian Estrada por haberle sustraído al menor. El sábado, 2 de la tarde con 24 minutos, estoy yendo rumbo al ministerio 59. En el video, visiblemente se puede ver a Ferca desesperada. Señaló que había aceptado verse con Cristian Estrada en una plaza comercial de la Colonia del Valle en la Ciudad de México, ya que en diversas ocasiones él había señalado que ella no le permitía convivir con el menor. Así es como dio a conocer su desesperación por no obtener noticias de su pequeño que fue arrebatado por su mismo padre a base de engaños. Esperamos que el menor regrese a manos de su madre e inclusive lleguen a un acuerdo con su padre. ¿Ustedes qué opinan de esta noticia tan lamentable para Ferca? Los invito a que dejen sus comentarios y sus likes. Recuerden que estos son muy importantes. Suscríbanse al canal activando la campana de notificaciones para así no perderte de contenido nuevo. Gracias.